Yo no se lo que había hecho directo No, 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 no Esco de ciudad, tío, de verdad Y asco de verano, tío A ver, tú, tenía 64 grados, tío Esa puta gráfica, tú No, 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 no Este sí que es servidor y esperamos que se le inicie Igual, 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 si me cruza alguien me reviento con él De todas maneras estoy apuntando Le estoy escondiendo en un arbolillo mirando por el fondo Si veo a alguien en el campo otra vez o algo que se Es que estoy por la vida tío, es que Para jugar este tipo de juegos tengo que quitarme la puta tapa del ordenador para que... Un ordenador puchillo, me sospecho Axtle . . . . . . Vale . . . . . . . . . De verdad nada. Y el peso. No pasa nada. Aumento el 11 todavía. No Manuel esto es todo más pelado. Dice que hay 82 personas de 80 jugando y hay 12 en cola Vale, como si me tengo un tonto de trampa Pero bueno Es que no hay nada, estoy en mitad de la nave Creo que hay más campos otra vez Hay una casetilla pero tiene una bandera puesta Esto tiene pinta de base Si, si Aparte que la tiene estallizada Pero bueno, ya me quedo aquí un poquito esperando Me voy a poner a Darles por culo, a ver si veo algo Si, si, espérate, lo estoy viendo, lo estoy viendo Veo un movimiento, pero eso que es Es que veo algo moviéndose adentro ¿Qué es eso, tío? ¿Había algo moviéndose adentro, tío? ¿Verdad? No sé si hay alguien en el directo Pero si hay alguien ¿Había algo moviéndose, verdad? Es el franco Si, si, es lo que estoy usando Pero es que estoy viendo como algo que se mueve ahí adentro En plan, o por lo menos hay luz o que se está moviéndose o algo No tengo ni idea, tío A ver si tiene el que estoy Es bastante bueno Solo me pueden matar desde el frente Pero de donde tú y yo hemos venido No se me ve absolutamente nada Y de la casa tampoco No, 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 no No, 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 no ¿Era? Al era, pero a saber No entiendo que es que le decía ahí oro La verdad No lo tengo muy claro Ah, algo era, pero a saber Ah, vale, tú lo estás viendo No, es que mira, tío En plan, había algo que se está moviendo ahí al fondo Pero es que yo sé No, no, no Si está dentro de la casa de la que te he dicho yo que hay alguien Que en plan, que es una base No tengo ni idea No, no, si seguramente será alguna tontería Será algún reflejo de algo Pero me extraña que se mueva, ¿sabes? Es que no creo que sea un zombiero Porque mira, en plan Tiene la bandera Y encima le tiene Izaj O sea que en plan Hay base, base de alguien Que lo que he dicho antes Antes de que tú entrases Que estoy aquí esperando el Ricardo, ¿vale? Por eso estoy aquí en plan Modo campero de pollo Voy a hacer el 1 Y va a servir el servidor Y ahora que entra Seguro Pueden tenerlo de mascota Eso sería muy guapo, la verdad Pero no creo que sean tan así ¿Lo ves? Es que Ah, no, espérate, espérate Espérate, que creo que es un reflejo Pero cómo va a ser un reflejo de mí Mira, tío Espérate Sí, Oro, creo que es un reflejo Porque mira Sí, sí, porque mira Cuando apunto aquí No pasa absolutamente nada Mira ahora la ventana, ¿eh? Cuando bajo ¿Has visto como que hay algo en la ventana? ¿Que se mueve? Creo que es un reflejito Me cago en sus muertos Pues ya ve Me hubiera puesto yo a disparar Ah, mi espalda Ah Marucito, ¿qué hice, tío? ¿Te lo he comprado o qué? Métete con nosotros, tío Que hemos encontrado unos servidores Que están guapísimos, bro Son unos servidores Que se dedican más A construir bases Y a matarse entre la gente Que a sobrevivir Rollo zombie, ¿sabes? En plan, hay zombie y tal Pero es mucho más Es mucho más tranquilo Bueno, yo no me lo compré Por 40 pavos ¿Cuánto me gasté yo, bro? ¿Por el juego? Sí, que le ponen 20 y algo, ¿no? 22 o 23, creo que Sí, le ponen 20 y algo Que hemos encontrado unos servidores Que crea la gente No de estos típicos del juego Se reinicia el video en 10 minutos, ¿vale? No, da igual Porque en el momento que a mí me eche Lo que tienes que hacer Nos tiramos todo el día dándole A empezar, empezar, empezar Para intentar ponernos los primeros O sea, que en verdad da igual Si no te metes en estos 10 minutos Lo que pasa es que tampoco me atrevo A irme por ahí Porque no quiero que me maten Si no, ya la molía Sí, el DLC de Monster Hunter Que sale este meme Lo pillo por 30 Y yo, puta Pero bueno, no es más Entiendo que te guste tanto el Monster Hunter O sea, que No puedo No puedo juzgarte por ello Que por cierto Tú dijiste algo De que había un DLC para probarlo O sea, una demo O algo de eso Que se podría probar Durante un tiempecillo, ¿no? Como hice yo en aquella vez Que salió Ay, no me acuerdo Cómo se llama la demo, tío Pero era una demo del Monster Hunter Que salió para Para la Play Que yo me acuerdo Que la probé contigo Y nos tiramos unos cuantos días Jugando juntos ¿Hasta cuándo está? ¿Hasta cuándo está disponible? Porque a lo mejor Me interesa descargármela Y podemos darle algún ratillo Estos días Pues a mí me gustó Aunque sea para echar un rato Me gustó Obviamente no No es para pegarme Un vicio padre Monster Hunter Sí, puede ser Es que no me acuerdo La verdad Corgante, coño Espérate Me estoy agobiando ¿Cómo cojones Se ha metido el corgante aquí? Eso fue la demo Que probaste Pues pillatela Que son 7 GB Sí, sí Ah, lo de los GB Es lo de menos Pues vale, vale Le echaré un vistazo Esta noche tú Recuérdame ¿Cómo se llama? ¿Has puesto nombre En algún lado? No sé hasta cuándo está ¿Por qué no estoy tumbado? Bueno, explica ¿Quieres tumbado, por favor? Gracias Estoy escuchando Yatiri Ya lo leo Mothen Hunter Rise Sunbreak Ok Vale, vale Pues le echa un vistazo Te digo A ver si me acuerdo Ahora después Por la noche Antes de desconectarme Y desconectarme Y lo descargo En un momentillo A ver si le podemos dar Estos días Le echaré Le echaré Le echaré un vistazo Hasta cuándo va a estar Porque si a ver Ahora me la voy a descargar Mañana Y mañana El último día Eso es Pero bueno Me molaría Pues te acuerdas Que estuvimos dándole ¿No? Que me acuerdo yo Que tú eras El que se acercaba A zurrarle Y yo siempre Le estaba dando Desde Leo Pero esto fue gracioso A mí no me pareció Vamos Me moló La verdad Y mírate Un hijo de mierda Que seguro Que te mola Vale Echaré un vistazo Cuánto vale Ese Que yo ahora mismo Estoy más tieso Que vamos Está gratis Eso Lo ves Esa palabra Me gusta Tío Es una palabra Que le tengo Mucho aprecio La palabra Para gratis Vale Vale Por echar un vistazo ¿Ese dónde está? ¿En Origin? ¿En tu prima? Las dos cosas Las dos cosas Hola loco Hola loco Hola loco Así que no voy a hacer Así que no voy a hacer mucho Ahora mismo Uy Uy Que se va 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 Perdón Decir que está en Epic Vale Perfecto Perfecto Como me mola Ricardo Ricardo ¿Tú estás en el directo? No Pues muy bien Está perfecto Me mola muchísimo Lo realista Que son los movimientos De este juego En plan Estás tumbado Y va girando La mirilla En plan Va girando La alma Hacia la derecha Y la va curvando Para no molestarte Con el cuerpo ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Es súper realista Que otro Lo haría Tortopedico Sí Yo estoy lerdo Sí claro Porque te reinicia ya ¿Recomiendas DayZ A PS4? Mira No te voy a engañar No lo he jugado En Playstation Lo único que te puedo decir Es que El tema este De manejar el tabulador Del equipo De moverlo Mucho más cómodo Con el teclado y el ratón Porque obviamente Puedes arrastrar Y se hace todo mucho más rápido Pero yo he visto Pavos jugando en la Play Y los chavos Le juegan normal y corriente Simplemente un poco más coñazo Porque tienes que abrir Lo del tabulador Y tienes que darle al L2 Al R1 Para cambiar entre mochila Y chaqueta Y eso En plan un poco más Vas a hacerlo más lento Pero no sé tío La verdad Yo lo probaría No sé qué precio está Pero Y que solo puedes jugar En servidores oficiales Sí, pero bueno Eso es normal Es normal que no hay servidores ¿El qué? Hay servidores oficiales Que están guapos Sí, 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 no, no A ver El juego original Es con los servidores oficiales Nosotros estamos jugando Este servidor por el tema De que nos peleamos Con más gente y tal Más que con zombie Pero Nosotros Nos tiramos jugando Dos meses A los servidores oficiales Vamos Sí, claro Se reinicia Nada, pero está bien Porque hacia el menos Ya salimos juntos Nos podemos acercar La casa se cae enfrente Que va a dar tiempo Que está justo enfrente Y que se reinicie Está a promo por 29 euros Hostia, bueno A promo Ahí, ¿tenéis pensado Darle al ARC? Sí, sí, sí Del tirón En cuanto salga Me parece que sale A gratis No me dijiste Yo estaba ya O eso Por eso Por eso Sí, a ver Le podemos dar Lo que pasa que ahora mismo Estamos con el ARC Está más liado La verdad Está Está la promo por 29 euros Fue, es que sigue siendo Bastante cara La verdad ¿Hay solo Office para PS4? Sí, sí, sí En Playstation 4 Solo puede jugar Los servidores oficiales En plan No los que crea la comunidad O no Por ejemplo Los que estamos jugando Nosotros aquí Que por ejemplo En los oficiales Tú no puedes hacer esto ¿Eres tú, no Riz? Sí Y que no puedes mirar mapas No tienes mapas No puedes hacer marca No puedes hacer grupos Y así y tal Pero Joder, estaba free En el PS Plus El ARC Ah Yo la tengo descargada Pero no tengo con quien jugar O Bueno, pronto, pronto Vamos, bro Vamos a la casa aquí enfrente Ven Que sigue Si quiere Yo no sé si me gusta Está que no lo pruebo Sí, pero bueno Todo es probarlo Pero sí, sí Lo podríamos probarlo Podríamos descargar Y probarlo A ver si así Se anima un poquito más La gente Porque al fin y al cabo Siempre entramos Ricardo y yo jugar Tú con tu amigo El Pablo desaparecido El Helio Que solo quiere jugar El Rainbow otra vez ¿Ves la banderita, bro? Sí, sí Yo soy Pero si está abierta y todo Bro, bro Está abierta Ah, pero ya está Está hasta más pelado Que mi prima Quizás la bandera No hay nada, ¿no? Una mochila vacía No hay nada Esto de quien sea O a lo mejor Es que antes han puesto Antes han puesto un chaval Antes han puesto un chaval Algo rollo ¿Alguien quiere una base gratis? Porque a lo mejor Es que se va a salir De servidor o algo A lo mejor capaz de que sea esta Y si tuviera el 17 Le daría fuerte Sí, sí, Oru Yo te digo Nosotros es el único juego Que jugamos Para que nos metemos Día sí, día también Vamos, estamos casi Todos los días que metéis Vale, bueno Al menos estamos los dos Juntos en la casa Sí, sí, sí Yo, mira Literalmente Son las en punto Ahora mismo Ahora mismo Lo estarán reiniciando A las y uno Le doy Sí, por eso te digo Siempre te echan Cuando falta un minuto De las en punto Y a las uno A las y dos Ya está hecho Pero bueno Pero tío Ya te digo Que no sé si todavía Sigues en el directo Pero no te puedo Recomendar O sí te lo recomiendo Pero es que no tengo Ni puta idea Cómo funciona la Play La verdad Solamente he visto Unos cuantos vídeos En YouTube Y puedes hacer lo mismo Pon en YouTube DZ PlayStation Y mira a los povos Jugar Pero vamos Que siendo Play Será como todo Será lo típico Del L2, R2 Será lo mismo Lo único que es más coñazo Será un poco más Aburrido Al Oro Que dice Con el Dark Con el Ark ¿El qué? Dice Yo lo tengo descargado Pero no tengo con quien jugas Se refiere al Ark Pero es solo Oro Sí, pero se refiere al Ark Sí, claro Te lo referí O podemos probarlo Coño Pero sí Tío Soy minero Lo suyo es darle con gente Y montar tu base Matar vos Se farmear Hombre, claro Sí, sí Eso es lo suyo Eso es lo que estamos intentando El Ricardo y yo Nos hemos tirado un par de meses Aprendiendo a jugar Y ahora que ya hemos Sabemos más o menos Por lo que estamos intentando Es intentar con la CG Y tal Que tenemos un argentino Que tiene un grupo grande Y estamos intentando jugar con ellos Pero claro Como son de Argentina Los horarios son una mierda Porque cuando ellos entran Aquí son las 3 de la mañana Pero sí Los suyo es que hay gente como tú Te compraron el juego Y ya pues somos 3 El Elio lo tenía ya El Pablo me parece que también Se los llegó a pillar Pero es que no se metieron Se metieron un día Y no volvieron a entrar Sí, sí, no A ver Que yo ahora mismo puedo Oro Yo ahora mismo estoy parado O sea, yo trabajo un par de horas Por la tarde O sea, que yo ahora mismo Tengo tiempo de sobra Como si queremos jugar toda la noche ¿Sabes? Pero En la putada 26 por 27 Hijo de mierda Pero no pueden entrar en cola ¿De verdad? ¿Quién se creen, tío? ¿Borbones? A ver, lo bueno que tienen Que simplemente tienen que dejar Entrar gente, ¿sabes? Porque como son 80 O menos Pero bueno Que ellos tienen 45 46 Y de puta La gente que se cuela Pero bueno Yo tengo que ser Mientras la historia 21 Yo sigo en el 37 Y bajando ¿Te quieres cambiar La puta cámara de mierda? ¿Te sigue bajando? Y de puta A mí no me va 19 19 Vamos a poner esto Vamos a añadir 12 11 Joder Pues yo te bajo a ti rápido Me cago en la puta Bueno Lo bueno 11 12 12 13 15 ¿Cuál está ya? Yo estoy al 20 El 3 ¿El 3? Sí Puta madre Entrando Vale Yo estoy al 10 Ok, el 9 Cuatro Sí, sí, no, voy a entrar ya ¿Estás sigues en la casa? Sí Vale Tres Dos Sí ¡Vamos para adentro! ¡Vamos que nos vamos! ¡Po, po, 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 po! ¡Uno! ¡Pen, pen, pen! Vale Adiós Bueno, no me gusta que me haya hecho para atrás Ah, no, sí Uff, me he cagado tú Me ha hecho para atrás al menú Me he cagado encima, vamos 25 segundos entrando Vamos Vamos ¿El qué? Yo sí, yo estaba adentro Pero vamos, me quedan 5 segundos 5 4 3 2 1 Bigote para adentro Pomp Vale ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Yo me he cagado tu puta madre Bro, bro, que no he tocado nada, eh No he tocado absolutamente nada, eh Yo me he cagado tu puta madre Mira un mal que me he agachado Hermano Ha disparado solo Te lo juro Te lo prometo que no he tocado absolutamente nada, eh No tiene que tocar Bro, que no estaba tocando el ratón Al revés Y lo que lo controló Lo apuntó para arriba Porque ha empezado a disparar Puto susto Me cago en sus muertos Hostia, te imaginas que te hubiera matado, tío Hubiera estado guapísimo, la verdad Por la cara, tú ¿Ya? ¿Cómo voy? Sí, voy ¡Bro! ¡El ricóster! ¡Ah, uf! Que lo escucho muy fuerte, tú me rayas ¿El que está al lado? Sí ¿Vamos? Acá no se entiende Está guiando Vienen para acá No nos ven, no nos ven Ya, ya por eso me han metido debajo del árbol Vale, seguimos Qué puto susto, tío Me cago en la puta Con la mierda Los disparos del principio Tú sabes lo que pasa No te acuerdas que a mí me pasaba Que muchas veces hemos entrado Y me he estado afeitando Y te he dicho yo ¿Y Yuyo qué hace? Porque tiene el cuchillo en la mano No sé por qué Es como si Sí, sí Es como si se me activara Nomás entra el botón izquierdo No, no, lo que voy a hacer Es cada vez que vayamos a reiniciar o salir Lo que sea Me pongo un cuchillo Me pongo algo Que al menos me esté afeitando Para ser algo No que me ponga a pegar tiro Como un loco Que me gasta 6 balas Y menos mal que no te da Otra vez, otra vez Eh, 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 eh Tengo el ratón roto o algo Menos mal que me he puesto A disparar para arriba otra vez Hermano Espérate, espérate Tiene que ser algo, tío Algo me tiene que pasar en el ratón Espérate Sí, sí, sí Algo me tiene que estar pasando Espérate Me cago en los muertos A ver, voy a probar con el hacha Espérate A ver si con el hacha hace algo No, a ver, tío Apunta Asusto, tío Me cago en sus muertos Tú que te has ido tan tranquilito, joven Todo sin prisa No se ha acabado ahí No, tío Es que no tiene sentido ninguno, tío Como todos los cojones Que mierda, loco Puto susto Nada, no, voy a ir Lo que voy a hacer Voy a ir todo el rato Con el hacha en la mano No, voy a ir todo el rato Con el hacha en la mano Hasta que nos encontramos a alguien Y cambio el alma rápido No sé No, no, ya lo he hecho Ya lo he hecho No me está disparando Pero es que ahora mismo Se me ha quedado un rato sin disparar Y de repente empieza a disparar Ah, mira, aquí hay algo en el suelo, bro Ah, no, martillo No te preocupes No, no Se supone que Mira, ahora mismo el ratón Mira, estoy pulsando las teclas Y no me está haciendo nada O sea, que se supone que ahora mismo va bien Pero no me atrevo tampoco No sé No sé, lo he copiado el ratón No puede pasar Ni idea Ah, espérate Ya Espérate, espérate He abierto demasiado rápido Vale Vale Bueno, al menos la suerte o la buena cosa que he tenido que apuntar para arriba Cuando la imagen empieza a disparar, ¿sabes? Si no te doy Si no, no ves Si, porque Madre mía Estás un falla Conmigo Y un falla literalmente Esperado, como siempre Puto asusto, coña No dímelo a mí Que me va a hacer un tatuaje a los CR Tío, quita, coña También te digo Menos mal que no estábamos con los sigilos o algo, ¿sabes? Que estábamos solos Imagínate si hubiéramos estado medianamente cerca de alguien, ¿eh? Un poco más ahí le pongo un megáfono Diciendo que estábamos, ¿sabes? Sí Hombre Escucha Sí, pero bueno, que nos escucha no pasa nada Si estás lejos La cosa, me refiero a que si hubiera mostrado el mismo edificio o algo ¿Quieres ir al edificio de aquí, de la derecha? No Vamos directamente para allá Bueno, ya está reservado el DC de Motoskante ¿Para cuando te lo vas a pillar? Jeje Bueno, a ver Yo lo que me voy a pillar ahora mismo va a ser la demo Jugará en un rato y tal Yo no voy a pagar 30 o 40 pavos por el juego, bro Nada más que claro Sobre todo por lo que te he dicho, que es que ahora mismo estoy pobre Bueno, ahora mismo lo voy a pagar No. No es que gasolina. Cuando te vamos y... Sí. Esto está bien. No hay ningún botón que se haga poner seguro del arma, bro. Sí, y tú delante. Cuidado, ya, ¿vale? De poco a poco. Espera, porque no puedo ir por la izquierda. ¿Puedo ir por aquí o por la izquierda? Vamos a subir por aquí un poquito, si quieres. Vamos a echar un vistazo. Sí, para que te olvides que lo tiene. Cuando dispare te quedas pillado mirando a un tío. No, eso me va a pasar seguro. O sea, eso es más que claro. Vente. Bueno, da igual. Te iba a decir, por aquí no hace falta que saltemos. Podemos mirar. Ah, no. No, no he dicho nada. Hay que saltar. Hay que saltar. Sí, yo no es por soltado, no. Yo era por... Y por ahí. ¿Vamos por ahí? Vamos por lo que tú quieras. Sí, sí. Vamos, vamos. Pero me da igual, me da igual. No, me da pena, dame. No te preocupes, si cuando me cojo el arma y empiezo a disparar al cielo ya se darán cuenta dónde estamos. No te preocupes, si cuando me cojo el arma y empiezo a disparar al cielo ya se tumbó. Recuerda que muchas veces boquete en las paredes, bro, y si te tira al suelo puedes ver. No me gustan las casas de allí enfrente, tío. Me cojo el arma, ¿vale? Que sea lo que Dios quiera. Lo que voy a hacer es coger a lo mejor el Sniper, que si dispara porque pega un tiro, al menos te voy a dar uno, no dos, siete. A ver, ¿sabes? Para no asustarme por el tiro. A ver, pero yo no sé cuándo va a disparar, pero yo no lo controlo. Ah, vale, ya en la mano. Yo pensé que nada más que cambiándotelo. No, 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 qué pasa, qué pasa. Es que no sé por qué me ha disparado. Acabo de desconectar y conectar el ratón a lo mejor a eso. A lo mejor estaba bien conectado. Aquí está el hospital. Ahí hay un zombie en medio, ¿vale? Militar. Pero son militares, o sea que guay. Aquí hay un hospital. Uy, bolsilla multivitamérica. Vale, voy con el arma corta. Yo también, por favor no dispares, por favor no dispares. Venga. A mí tampoco, porque esto normalmente está siempre abierto. Vale, ¿por qué? Yo siempre he visto esa puerta abierta, ¿eh? ¿Nada? No. Sigo yendo para arriba, ¿vale? Vale. Yo estoy girando aquí abajo. De momento no veo a nadie. Vale, yo veo un zombie aquí a la derecha. Un montón de zombies ahí en medio. ¡Eh! ¡Bro! ¿Han disparado? Creo que sí. Creo que me han disparado a mí. Eh, no lo sé, no sé. Yo estoy en el tejado, me han disparado. Pero vamos, que el que me ha disparado tiene menos puntería que la copeta de la feria, porque yo estaba ahí en medio. No tengo ni puta idea. Creo que venía de esa dirección. En plan de donde tú estás mirando ahora mismo. Creo, creo, ¿eh? En plan, pero a lo lejos. Tiene que ser a lo lejos. Porque ha sonado como si fuera un petardito. En plan... ¡Eh! ¡Eh! No me han dado, ¿eh? No me han dado, no me han dado, no me han dado. Pues viene de allí seguro porque es la ventana. No hay otro sitio. Dice los glután, tira una piedra muy fuerte. Pueden venir para acá. Los zombies están aquí abajo calentándose. No sé por qué vienen para acá, la verdad. ¿Hace rato tú la puerta de abajo? Sí. Vale. Bueno, al menos lo bueno que sabemos es que estamos bien cubiertos aquí ahora mismo. A ver, pues lo que están mirando es una pila de zombies, ¿eh? O más seguro está. Mira, aquí hay un zombie, me creía que era personal. Me estoy asomando muy poco, ¿vale? Para intentar ver si veo algo, tío. Va ahí, va ahí, cabez. Ya, pero es que tengo que hacerlo, tío. Vamos a ver un puto cojón. Eso es lo que voy a hacer, la verdad. No, ya, seguro, seguro. Lo que pasa es que el problema es que no sé exactamente dónde está, tío. Como siempre. ¡Uy! Creo que me ha intentado disparar otra vez. Sí, me ha intentado disparar otra vez, bro. Me ha pillado, me ha pillado la ventana. Me muevo. Sí, pero... Pero este lado no tiene puerta, creo, ¿no? Bro, corre, 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 corre. Métete en una, bro, métete, métete, métete. Lo que pasa es que si me ha visto allí, el pavo tiene que tener altura, ¿eh? Métela, coño. ¿En serio? No le metes, yo no estoy subido. Puta silla, tío. Por favor, le puedes dar. Pues no, no le des. Están corriendo, ¿están corriendo? O un zombi. Son zombis, bro, los que corren. Bueno, Tulio, ¿qué pasa, tío? Aquí la estamos pasando ganuta ya. Hay un tío que nos está campeando y no sé si nos ha traído zombis. Se escucha la vara, pero no le dispara, así que mínimo silenciado está. Sí, sí, cien por cien, cien por cien. Nos tiene aquí bastante acorralado, la verdad. Bro, eso suena a gente, ¿eh? Un zombi. ¿Eso corriendo por arriba? Yo diría que sí, porque yo lo escucho. O no, no sé. Eso no suena a zombi, bro. ¿Seguro? No, no, no sé, no sé, no sé. ¿En cuál están? Déjame que te lo miras ahora, ¿vale? Mira bien antes de disparar, que no sean zombis. Ahora te lo digo, ¿vale, Tulio? Que ahora mismo estamos un poquito tensos. Tengo ni puta idea que hacer, coño. Pues si esta gente... Uff, mira, la zombi se va para allá. No, ahí hay alguien. Sí, 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 sí. Después, después, tranquilo. A ver, tómanos al rato los zombis y se vuelven más tranquilos. Triple y granada por la ventana. Ya veis, ojalá. Eso estaría guapísimo, la verdad. A ver, que yo sepa en este juego, cuando tú ves una granada, si tú te... Si, por ejemplo, yo me tiro delante de la granada, el Ricardo no muere. Me llevo yo toda la implosión. En plan, como la vida real. Vamos, lo típico esto de los héroes de guerra, que se tiran en la granada de pecho. Supuestamente, si yo voy y me tumbo en la granada, me muero yo solo. Puedo, opciones. Jugando a la hora de salir, me aguanta como puta. No, hombre. Aquí no nos vamos a quedar todo el rato, ¿no? Sobre todo porque no sabemos ni siquiera dónde está. A lo menos quedamos aquí una hora para nada. Que yo no tengo bulla ninguna. Yo le puedo decir servido a este, que este vaya entrando si quiere entrar Tulio. En plan, mientras votamos ahí tranquilo, ¿sabes? A mí me da igual. Entonces tira el Ricardo encima y ya. ¡Claro! Esa es la idea. Yo le pego un tiro al Ricardo en el brazo, le empujo y digo la mierda. Ya. Lo le tomo mucho con la poder. Podrío. Tulio, nosotros estamos En el de Perception Era en el que estábamos nosotros con él, ¿no? Era el Perception Deer Isler EU2 Creo que era, que era el que tú tenías por internet En ese en el que estamos, ¿no, bro? Sí Era el EU2 Que era el que tú tenías por internet A ver, si te apetece conectarte un rato Pues te viene y echamos el rato Nosotros tenemos algunas cosillas Tengo 15.000 pavos en el banco también Pero si te apetece, si quieres comprar algo, lo que sea Que no nos pase otra vez como lo de Lo del white power este de mierda Que lo limpian todo A ver, bro, lo que puedo hacer es asomarme yo un poco, si quieres, tío Me la juego yo un poco más ¿Qué voy a hacer? Yo no creo que esté por la ventana Pero es que ¿Y si está la torre esa? ¿Y si está ahí arriba? ¿Y si está aquí arriba? Espérate, espérate, espérate Es que está en sitio Un sitio perfecto para campear Y a lo mejor Chava ha campeado ahí No veo, no veo nada Pero es que hay una torrecilla de esta en plan de las más grandecitas Yo me la aspiro, guapetona Espero que Rien muera mucho y suerte Venga, guapo, que te vaya bien Mira, asómate Y mira, aquí Espérate, te lo marco Es que ese sitio está de puta madre para dispararme por la ventana dos o tres veces como ha hecho el pavo, la verdad Ya, no, a mí A ver, a mí me la pela, la verdad Yo si quiere, abro Lo que estoy escuchando son Bro ¿Has escuchado eso, no? Sí Vale, pues aguanta Aguanta aquí, ya está Pues no me extrañaría que fuese todo dicho Por lo menos me nieve esa dirección Aunque si el zombie está yendo, capaz de que... Bro No, lo que está matando son zombies ¿Seguro? Sí Desde aquí no nos puede disparar a nadie por ningún lado, bro Si no estamos en ningún lado Sí, o es para meternos miedo O para traer más zombies Ahora mismo lo vamos a ver Nada, nada Aquí nos quedamos esperando a Artulio Por la puerta tampoco te preocupes mucho Por el momento que abra alguien, apunto yo rápido y me cae el cargado entero en la puerta Está matando a zombies, está matando a zombies seguro Tiene como para la derecha un poquillo, ¿no? Yo creo que está aquí, está detrás de la pared Aprovechamos y salimos No sé yo, tío A ver si quieres Como quieras A ver, yo creo que el chaval se va a calentar y en algún momento se va a asomar Es lo que yo creo más oportuno Sí, está aquí de seguro Está aquí detrás Seguro Ya está matando a zombies Es que el problema es, vale, nos salimos por la derecha Pero después, ¿qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? No, si salgo pues ya por él No, ya, ya, obvio, obvio Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia la izquierda y le bordemos por la izquierda? ¿Hacia la derecha y le bordemos por la derecha? No sabemos si a lo mejor Ha venido uno y está con otro amigo Y el otro amigo está apuntando de leo, ¿sabes? Nada más salió a la derecha Como quieras Ya me tiré a la piscina A mí me da igual, la verdad Es que está la cosa A lo mejor están por aquí O a lo mejor un grupo grande A lo mejor porque tú sabes que en este tipo de servidores Que juega uno nada más Es muy difícil Tanto, cabrón Este está andando con el medio ángulo Conoce, bro Me vuelvo a poner aquí en este córner Intenta apuntar sitio que yo te he dicho que a lo mejor está ahí Como quieras No, veo, no veo a nadie Tulio, avísanos, ¿vale? Avísanos si... Bueno, no sé si sigue en el directo Pero avísanos si está en cola O si está... Bueno, de todas maneras hay 17 en cola No, no, no nos movemos Que vamos a enseñarme Los que no nos vamos a quitar aquí todo el rato No hacemos mucho ruido a la puerta ¿Quieres que vaya yo primero? Que siempre eres tú el que te come los tiros de la puerta Quieres salir corriendo con putas Pues entonces salto primero Que tú vas a ver dónde vamos a correr Es que no creo que podamos salir por la ventana, tí Por la ventana yo te paso el reloj Ah, pero lo lógico es que si supieran ellos dónde estamos Van a estar la puerta esperando Claro, es lo lógico ¿Y podremos salir por la ventana? ¿Esta ventana se puede salir? ¿Es de aquí? No, no, porque si no nos vamos a ir a entrar antes No, 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 salí así no Pero como hicimos allí Mira, no ves que está la silla ahí puesta Y el escritorio a la derecha A lo mejor podemos saltar del escritorio y salir Sí, pero hemos pasado un tiempo ahí jugándola A ver si se puede Bueno, lo puedo intentar Lo puedo intentar yo rápido la primera Bueno, he intentado Me he caído, espera Lo intento otra vez y no nos vamos a por la puerta Nah, te cae, te cae Venga, vámonos Vámonos, toma por el culo, bro No voy a quedar aquí yo esperando más tiempo Una Una Dos Si quieres abro yo y sale tú corriendo Venga, una Dos Y tres Bro, 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 bro Muerto Ya, 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 le he fusilado Bueno, ah, 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 ah Me han disparado en frente creo, eh Va, me han matado Me han matado Sí, está en frente Está en el edificio de enfrente, bro No lo sé No lo he visto No pasa nada Voy a intentar ir para allá ¿Estás matado? Tenía El alma Sí, tío No sé Al amigo Al amigo le ha caído una buena Hermano, es que lo he visto corriendo al lado tuyo Y digo ¿Y yo? ¿Un zombi o qué es? No, no, no A ver Yo es que te he visto Y lo he visto corriendo al lado tuyo Y digo Pero como Lo he visto corriendo De una manera muy rara He dicho Vale, una persona Digo Loco, dale El que Que me han sacado el servidor Joder 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 Pues eso Algo tiene que tocar Bueno ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas, Tulio? Es que Es que Es que no sé por qué Lo has puesto así, tío Hermano No lo entiendo Tenía La M4 En En automática Y la otra en semi-automática Para tener los lados diferentes Rápido ¿Y por qué no utiliza la M4? Estaba En tensión Esperando todo Y ya está En cola de espera Sí, pero ¿qué número? ¿Qué número va? Tengo un sofá, tío Yo hubiese matado Porque es que Le he disparado yo primero Qué puta rabia Coño De verdad La puta mierda Tanto ajuste Tío Un puto El Fortnite El Fortnite no tiene ajuste Ni polla Disparé muertes Pero bro ¿Qué es tu problema, hermano? Yo no tengo ningún problema No, sí Mi problema es que No estaba atento todo, tío No, pero Pero entonces No la pongo en semi-automática No, porque la tenía De las dos formas La Vale, pero entonces ¿Por qué ha utilizado La semi-automática? Un arma media Y el rifle Sí, si te entiendo Me la pongo en automática Para disparar rápido La media La tengo en semi-automática Y la Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero ¿por qué no la he utilizado entonces? ¿Por qué he utilizado la que tenía en semi-automática? Pero Ya gasto toda la punición En la En el tío este Y no podía recargar Porque estaba el tío ahí al lado Y se me ha olvidado Que la tenía en semi-automática, tío Y me he dado mucho coraje Porque es que lo he visto yo primero Le he disparado yo primero Y claro Yo le doy una mano en el pecho Y él va a hecho Pa, 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 pa Y él va a tomar por culo Como es lógico Puta rabia, tío Me ha dado por eso Porque lo tenía en semi-automática, tío No me he dado cuenta Puta rabia Y no lo hubiese matado, tío Porque es más Que le estaba apuntando en la cabeza, tío Le ha disparado en el pecho Y corriendo Y él va a tomar por culo Pero bueno, no pasa nada Por lo menos no hemos cargado el amigo No, sí, sí Vamos, yo he visto al amigo corriendo a la tuya No sé cuántas balas me he gastado Pero yo he empezado a brrrrrr El amigo ha sido republicano Tú cómo haces que fusilar a algún metido Parecía uno de los hijos del con leones A ver, en el padrino No me voy a No nos hemos disparado Y yo encima me he equivocado Y he salido en un respawn Que está a 6 kilómetros A ver, no, vaya Para, 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 para Dime Voy a aprovechar ahí Ya que estoy en cola Voy a hacer una guilla rápida, tío Un carro que se venga en mi puta vida Vale, déjalo en cola Sí, vaya Te tardo 5 minutos o menos En tu charme Aquí estoy, aquí estoy En eso soy un otaku Venga Venga, aquí estoy Es que Tulio, no hay ningún No sé si está en el directo Pero si está en el directo No hay ningún otro server Que haya menos gente o algo Que pueda entrar más rápido Sí, si me tengo que salir yo de este Y meterme en otro No pasa nada, ¿sabes? De todas maneras estamos ya muertos Ya lo hemos perdido todo O sea, a ver Me developmentno Esca se deja en glória Y se va más champions Lo hemos perdido todo Y se va Y se va más No hay ningún No hay ningún No hay ningún Es que en verdad me apetece muchísimo suicidarme y salir desde otro lado la verdad Pero no tengo ni puta idea como suicidarme rápido No os voy a engañar Te reviento 1, 2, 3, 4, 5, 6 No me la jombe, guapa No me la jombo ¿Ya? No También estoy en cola en el bar Es el tercero A ver Te iba a decir vamos a ser justo No hemos hablado en ningún momento Yo nada más que he visto al pavo empezó a dispararle Y el pavo te ha devuelto el disparo La verdad Lo disparo a ti En esta pelea era normal que no hubiera interacción porque no hemos intentado ni ellos ni nosotros A ver que seguramente han sido los pavos con los que no hemos estado peleando en la otra casa O sea en el hospital O sea que interacción ellos no querían Por eso me siento bien Pero En los dos pasados lo que os juro también tú Porque iban los dando pa' dentro Claro, claro Claro Y ha visto los pavos O sea que fusila bien tú O sea que te hemos dicho O sea que la carabinita Tienes munición Ah va a tener munición Ah bueno pero ¿cuál lo utiliza? Ah 357 Si estamos con ¿Con argentino? Si a ver si se conecta Se supone que estaba conectado Lo que pasa es que estaba en cola Como ha dicho Como tú Que lo que le he dicho Si miráis algún servidor que haya un poquito menos O lo que sea Pues me decís yo me cambie ¿Sabes? Es mejor que se cambie uno A que estéis jodiendo a los dos A ver No importa esperar ¿Sabes? Y es más por ti Que tú te estás dentro No pero bueno Yo puedo estar dentro ahora mismo Pero si encontré alguno Con ahí una cola grande Me meto ¡Suscríbete! 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 Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un... Pero bueno Tengo dos jugones, me meto por el medio del palacio, o sea, del cachillo No, no, no me la vela Tengo una azada y un rifle sin bala Tengo dos jugones, me meto por el medio del palacio Tengo dos jugones, me meto por el medio del palacio me voy a tomar media fila igual por culo y esto es ratita me molan mucho los castillos y eso porque hay un montón de sitios para hacer ratitas hay un montón de escondites el que? bueno a ver todo no te puede gustar pero pues si claro vamos a entrar de parkour te 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 which you are weee Es que creo que es que el único cercano al puto sitio donde estábamos nosotros era el que yo acabo de salir Pero es que está tomado por culo No sé qué hacer, ¿dónde respawneo ti? Que puedo perder ¿Dónde respawale? Gracias. Mira, va que hay por ahí. ¿De qué? De que no baja. ¿Cómo entrar a otro lado? Si es que eres muy pesado, no te lo estoy diciendo. Claro que no va a bajar, si la gente está enchufada y la gente que ha jugado a estos juegos dura horas y horas para bajar 19 personas, esa no va a bajar. No, vamos, y pone que hay 25 personas en cola. Imagínate. Si. No, vamos a ver. Me he puesto una fardita de mué. Más linda que nada. Me voy a quitar la chaqueta y me voy a poner el traje este. También. ¿Cómo se llama el de Chenaru, bro? El mapa. ¿Chenaru? Es que no sé que me quieres preguntar. ¿Cómo se llama el mapa de Chenaru? El servidor. No sé, yo el que tengo aquí de Chenaru es el de Aftermath. Pero también pone que está petado. Esperamos. Si quieres intentarlo, para mí no veo al menos la cola. Escúchame, bro. Si no conseguimos entrar ninguno en ninguno, nos vamos otra vez a los servidores normales y a chuparlas, ¿sabes? A lo mejor cuando tú te vayas a cenar, porque después seguro que te va, pues después de cenar lo intentamos otra vez. O hacemos otra cosa, vamos, lo que sea. Voy a volver a Chenaru. Veamos, se vean. Se vean. Va, 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 va Va, 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 va. бес, va, 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 va O FIt块 WIJTET Acabaraban. Pero 11 Bueno, algo largo Dime si te baja al 10 y al 9 En poco tiempo Y me cambio Y o lo 12 A ver si no te va a cambiar un segundo, espérate 1 Hello, man Oye, bien No, me lo voy a matar o no me lo voy a matar Yeah, not too bad, I respawn right now Vaya, tan mala No te acerques mucho a mi Chava Se ha tenido que quedar todo rayado con mi vestido Voy vestido con una falda de tía Con una chaqueta de traje de tía Voy vestido de travesti, vamos Es que está mirando las cosas que vienen al suelo Y yo escucho unos pasos y he dicho Adiós Me ha agachado pero ya estaba ahí Adiós Vale Vale Me gusta No, bro, no No Esta vez no me acabo de encontrar, bro Dime Me acabo de encontrar una escoba Que vais de bruja pirul ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a esperar al chavo aquí Voy a esperar al chavo aquí Le voy a meter con todo el mazo en el cuello Entra, entra En nueve Ocho Vale Pues me salgo Le voy a intentar cargarme a este A ver Dime que vas a entrar por favor ¿Bienes o no? El siete Vale Vale, voy, bro Nah, el chavo se ha pirado Que pena, tío Me gozan un pozo Me salgo, ¿vale? Vale Seis Vale Me ha dicho que estás en Aftermath Chernaru E1 No, creo que era El que tiene mejor pin Bueno, bueno Me ha dejado pin para mí Creo que era el 2 El 2 El 2 Sí, el 2 Chernaru 2 Aftermath Chernaru 2 E-U-2 ¿Bien? Dime Chernaru E-U-2 Sí Vale Estoy metiendo Segundito, gente Chicos, bien, no me han servido Tampoco voy a borrar Pero te lo digo Ero 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 Gracias. 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 Eh... ¿Blo? Dime. ¿Puedes mirar...? Es que... Me acabo de cargar directamente. No sé cuánto te tardará a ti. ¿Puedes mirar el Perception pero el de US 1? En plan para saber cuánto ping tienes tú. Estoy ya dentro. Me... Me ha cargado directamente. Si se confía el de BIN o 120 me jodo. Vamos, yo creo que me ha cargado directamente porque me ha contado los segundos. Espérate. ¿Me ha dicho el Aftermath o el Preception? En Perception. Vale. Yo creo que me ha cargado directamente. Pues me ha salido lo de los segundos y nomás... Sí, sí. Estoy ya dentro. Vamos. Vale. Pues... Pero es... ¿El Chernaru? Sí. Eh... No por el nombre del mapa. Pone US1. Ya está. Tengo 52 de ping. O sea que está perfecto. Yo tengo 30. Es que me ha entrado directamente. Vale. Eh... Verecino o Chernara Poliana, que es la del norte, cerca de la... Pone US1. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ha gustado? Ahora. Vale, está entrando ya. Vale. 2, 1. Ahora, la pregunta que yo te he hecho. Chernaya, que es el norte al lado de la dexta del... En plan, ¿el norte al norte pega a la playa? ¿O Berecino? Aquí es que está muy bien señalado todo en el mapa. Y pone la prisión. ¿Esto qué es? ¿Prisión? ¿Aislas militares? Uy, esto está guay. Está espectacular. Ahora, dime. Bro, ¿qué es donde salimos? Es muy fácil. Vale, Berecino, Wildness, no sé dónde. Chirgo no, tampoco sé dónde. Pero echó para atrás y lo ve en el mapa, cabrón. La verdad que se puede. Vale. Mira, si mueves el mapa abajo a la izquierda del top, a la izquierda del top pone Prison Island Military. Qué guapo eso, ¿no? Yo nunca he estado ahí. Sí, ahí en la otra... ¿Cómo se llama esto? En la otra isla, ¿no? En la otra isla que vemos ahí, ¿te acuerdas? Ah, porque guay, bro. En verdad podríamos acercarnos. Podríamos salir medianamente cerca, intentar coger cosas. En plan, me parece que... Espérate, este que le iba a ir a ir a... El Chergonosco este, el Cher... Cher... Chernokorsk. Eso está justo a su derecha. A ver, Spurnea. Sí, yo estoy aquí también. Espérate, que te voy a hacer lo de... Ah, no, espérate. Sí, aquí. Te voy a invitar al grupo. Eh... Ricardo... No. De mitad, ¿vale? Creo que entonces será igual, bro. Puedo putar la mitad, no tengo problema allí. Ascender. Eh, vale. Te veo. Pon la marca, para saber dónde estamos. Bueno, lo pongo yo si quieres. Sí, espera, que te estoy intentando acceder... Ascender. En el máximo alcanzado. Ah, vale, no tengo permiso. Por eso, por eso. Es que lo estoy intentando hacer, pero es que no me deja. Cuando le voy a ascender no me sale nada. Pues estamos relativamente lejos. Ahora, 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 ahora. Y abro. Y yo quiero ir... Aquí. Vale, te lo he marcado. ¿Has marcado tú ya la prisión? Sí. Vale. Vale, lo veo. Vale. ¿Aquí con qué salimos? Ah, con lo mismo. Vale, perfecto. Eh, ¿te espero aquí? Sí, vuelve allá, vuelve allá. Sí, sí. Yo estoy más cerca. Vale. I'm so lucky lucky. I'm so lucky lucky. I'm so lucky lucky. I'm... Voy a echar un momentillo un vistazo a esto que tengo aquí. Que es que estoy de camino. What to do your hair. I'm about it to your hair. I'm letting you know me. Hey, I'm lucky lucky. I'm so lucky lucky. ¿Qué haces más mierda, tío? No, pero es de las típicas que te ves la cabeza, tío. No, súper pegadiza, tío. Como el puto hacer el je. Ah, deje. Deje de tu veje. Es lo que dice. Hacer el je. Nah, deje. Deje de tu veje. 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 No, la primera vez que te lo dice, ¿no? No. ¡Wow! Ricardo, no. Aquí no. Por qué coraje, tío. Me hubiera gustado, aunque sea, dispararle al pavo ese que no hemos encontrado, tío. En plan, obviamente, el primero si no lo hemos cargado entre los dos, pero digo el segundo. Es que no lo llega ni a ver, tío. Tío, yo directamente por mí, tío. Tío, tiene que pilota. Pero me da coraje porque creo que lo pudiese haber matado, tío. Pero bueno, pasa nada. Si somos malísimos, es normal. Sí, sí. No, si el único problema que tenemos, hermano, es que como nunca nos hemos enfrentado, en plan, nunca nos hemos peleado muchas veces, pues no tenemos práctica. Es el problema, tío. En plan, cuando nos pillamos a pelear, no, pues... Sí, pero hermano, sí, sí, nosotros... ¿Por qué son de pros? Sí, pero da igual. Los pros son... Pero los pros son pros porque juegan. Nosotros, aunque juguemos, nunca nos peleamos. La gente de esa... Los servidores. Sí, pero... Es que la gente juega más a estos. Los servidores más... ¿Cómo se dice esto? Más... Más famosos, para decirlo así. ¿Cómo se dice? Los más jugados, ¿no? No sé cómo llamarlo. Son los que es de cargarse a la gente. De matar a la gente. Porque son lo entretenido, coño. No sé, a armar y a matarse. ¿Pqv, pvp? Sí, pvp, pvp. Y yo soy lo contrario. Yo soy más... Me gusta más pvp. De explorar y... ¡Hostia! Esta ciudad no hemos ido, tal. ¡Hostia! ¿Sabes? Obviamente, tener esa... Ese momento de tensión, coño, con una puta supervivencia. ¡Hostia! Me matará, no me matará, tío. Será más amigable, será... Claro, pero... ¿Cuántas veces nos hemos cruzado? Sí, pero ¿cuántas veces nos hemos cruzado con gente? Los servidores normales. Pero es que eso... Bueno, los servidores que hemos jugado nosotros son... Un pocho. Los normales. Los pochos, no. Los normales no, los pochos. Esos no son normales. Los normales que están muy guapos. La prueba es que buscan los loros. El que juega Lillo Juan, por ejemplo, está guapo. También es que se los podemos chernaros. Chernaros que hay muchísimo servidor. Nada más, pues, hay... 30, no sé cuánto será. Será más, supongo. Y no hay por dónde elegir, pero es que de chernaros puede haber por lo menos... 300, 400 servidores. Tengo más razón, ¿no? Tendrás dónde elegir más, ¿no? Claro, por eso, pues, de esos 300, pues, a lo mejor, esos 2 están guapos, 10. Por ejemplo, un ejemplo. Para que sabés que 10 están guapos. No, güey. 102 personas a 4 en cola. Oye, como un puto de moda, tú. Te has visto en el directo y dices, hostia, el servidor está vacío, vamos pa' eso. Seguro. Es lo que tiene, tío, que te va tanta gente. Lo que te digo, tío. A mí nada más, me gusta también mucho, porque también es condiciones súper frías. Aquí chernaros es... Chernaros es la costa del sol, ¿no? Y nada más, pues, de Siria. No Siria, no. Siberia. Sí, te iba de decir, no hace frío, cabrón. Andan yo también. Por eso, hay muchos mapas, ahí está, chernaros, esos, van, eh, a ústeres, con nosotros. Y nada más, aquí, bueno. Podemos mirar de rapideo, si quieres. O el también te vaya, me la ve. Me la ve, la vamos, mirad, si quieres. Vamos en mitad. Pregúntame, ¿pregúntame una pistolilla o sería feliz? ¿Lo has gimoteado? Si, si Vale, vale ¿Verdad? 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 Unas vendas Oh, pero ahora nos echamos un furbelo o que? Si, ponte la porteria que veo, tira Ah, voy, puesto, se voy Pero no vales un trazo No, es que yo soy más de balonman, hermano Ponte Es un tonto, Erani La banda A mi me llaman cursa, bro Si, te la por la nariz, por otra cosa Te decimos, la nariz tu No, 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 no He escuchado un chichillo Donde? A la izquierda He escuchado un chichillo Bueno, que he sido yo, bro Vamo' Vamo' Que yo si No soy yo He escuchado un chichillo Pero estoy una tía Estoy una tía Mira, bro Bro He escuchado una voz de un tío, tío Que soy Vamo' Vale, vale, vale Vale, vale Yo había escuchado un chichillo Es que depende de días, tu sabes No, esa no es la voz que yo he escuchado Bueno, porque hace distinta Hostia, ¿ves la roca esa? Ehhh... Si La estoy mostrando Tú sabes que era típico como la malagueta O sea De lejos parece que tenía palabras Digo, si Me cago de puta Coño, ¿y yo? ¿En serio? Esa es la que me pasa a mi La, 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 la La Una patata U אר Uff Ya he tirado La patata cruda Yo no puedo Yo tengo que comer las patatas que estén super fritas Si no, no me gustan, tío Oh, bro, ¿te pillas la mascarilla que hay aquí? Bueno, te la cojo y te la doy ¿Tú cómo? ¿Tú cómo? ¿Tú cómo puedes estar todavía por allí, tío? ¿Tú crees que esto está bien? Sí No lo he dicho, no, tío No, 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 no No, 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 no su loki loki aaa su loki loki aaa ¿me gusta la fuente? aquí, nada, te ubico no te ubico nada un aporte ah mira una mosi con bala los tontos tienen suerte ahora por tiene bala ese ya me gusta mas tu pero tiene mirilla yo no tu eres negativo porque siempre dice eso yo nunca digo nada sobre eso un arma es un arma no 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 ¿verdad? si vale una pilita de sobra aunque se sabe cuando te va a hacer falta chupar una pila no 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 literalmente es el cargo este de barcelona haciendo y porque lo llamo a whistle en ti ya te pasaré después un video que vi yo explicándote la canción lo va a entender a perfección no no nosotros somos de pegamento y tú te agachas y te reviento es un agua residual ¿no? bueno residual me vi tu madre y yo andaba por la tubería ¿no eres capaz de mantener la W o qué? no 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 el problema no es este el problema es... yo voy hacia la isla mirame bien preparado la isla con una escoba el blanco usa guapo a lo mejor puedo ofrecer mi servicio como limpiadora ya lo sé bueno podemos ir vente vente vamos a tirar por aquí con la costa a ver tu para donde te crees que yo voy han quitado las canolas o que? no pero ya no tienen cosas mira una cocagola bueno un spray coño tienen cosas no pero que no como en la otra que tienen una mochila con cipotes es que es que un M4 con 500 cargadores no a lo mejor es una digger sucia ¿sabes? a ver esto que es un anzuelo un anzuelo un anzuelo a ver lógico esta vacia como Mr. Ever pequeño seco lo ha hecho vacio lo ha hecho vacio me había caído en tu espalda bro voy a comer mientras ¿vale? me lo tengo hambrieto hambre hambre acá atrás hay un 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 Toxicoma, ¿no? ¡Adiós! Bro, me han matado Bro, me han matado Bro, me han matado De la derecha Hermano, he escuchado un ruido He mirado para la derecha Pero no he visto nada Es que había escuchado algo, tío Muerto Se va a hinchar de comerse un bombón El problema es que yo Me está disparando, tú Y yo correndo como una puta O sea, ¿verdad, tú? No podemos ir, tú Eso está lleno de ¿De qué? De nubes tóxicas Eso, vamos a ir Por culo a la nubes tóxicas Es su padre Por culo No te matado, ¿no? No, me acaba con una puta Vale Acidocista Me he dicho que por el gusto No voy a dar A ver, no. ¿Cómo te he visto caer esto? Ya ve ¿Y estás contento, no? En plan, no te he visto yo Quejarte ni llorar ni nada ¿De qué? No sé, ya lo he visto De estar contento De que le hayamos dado A su mejor amigo No sé No, hombre, pero Es un alivio, la verdad Más que nada Un alivio dice Bueno, me digo que me maten, si creo que tengo nada, tengo danmosis, vale Bueno, pues haz que te maten y reparece aquí conmigo Y tiramos Me prefiero suicidarme, la verdad ¿El qué? Que prefiero suicidarme ¿Cómo te vas a suicidar? Tiene que tomar el quinto coño ¿Se reinicia, eh? Si Y sale en el mismo sitio donde hemos salido, yo estoy aquí en un edificio Aunque a mí me gustaría ducharme, bro Ya, va a empezar Venga, duchate, mete a ducharte, venga, tira ¿Qué haces ahora? Perdón ¿Solo un zombie? ¿Dónde está ese zombie? ¡Hola, señora! ¿Qué hacía este ahí? Bueno, encima es el hipo, ya está equivocado y reapareciendo a otro lado Un poquito O vale Ah, eh, regadito A ver que quiero morir Pero yo que sé Me apetecía defenderme un poco Para la perra No pasa nada chavales Yo me puedo defender solo Me han hecho un poco Yo pues pasé Pero no pasa nada Es que esto va a ser Me voy a poner a revisar todo Para nada Todo así Defty ¿no? Ya Son a donde tenéis ¿Puedo salir por aquí? Me hace ilusión Vamos ¡Wiii! ¿Puedo salir Ricardo? Bueno No se ha olvidado Leer son normal Por nada ¡Wiii! En serio no me ha matado Tío Me voy a sumir Alguna plantita más A ver si desde ahí puedo Pegármela mejor Ay mío ¡Wiii! A ver ¿Y cómo reapareció Ricardo ahí? Yo creo que está el Wilderness Yo creo que la que está más cerca de La verdad No entiendo Sí La que está un poquito más cerca de él Pero sigue sin entender Cómo apareció tan lejos La verdad No entiendo No entiendo Vamos a hacer el stream en inglés y en español No tengo ningún problema Estoy esperando a Ricardo que tiene que venir en cualquier momento No me voy a engañar, chavales Solamente quiero ver a Ricardo Le voy a pegar tres navajas Mira, quedan 3,8 kilómetros Si no ha vuelto En el momento que yo llegue Le unto mantequilla con mi cuchillo Voy a pegar el sprint completo Sin pararme, sin detenerme De ver el tirón Vamos a ver unos mensajillos ¡Gracias! Uy, esto que es que estamos moviendo y todo No me puedo subir, ¿no? Eso estaría muy guapo, la verdad Sería un puntazo No, qué pena Uah, estoy quedando con el parkour Ya que lo he hecho aquí Que se quedan quedando Ah, bueno no, claro Me hará falta No puedo ponerlo con el parkour No puedo ponerlo con el parkour No puedo ponerlo con el parkour ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no me digáis. Ah tío, la falda me luce más, se me marcan mejor las piernas. Voy a poner un estilo un poco no habitual. Mierda. Lo peor es que me he dejado el cuchillo fuera, tío. Joder. Aquí de costura, ya sabes, nunca se sabe cuando puede hacer falta arreglar algo. Voy divina, vámonos que nos vamos. Literalmente. Me voy a poner esto aquí, esto aquí. Me voy a poner el cuchillo aquí. La rocilla me la pela, la linterna me la pela. Vale. Vale. A un momento. Voy bien, ¿no? Perfecto. Voy divina. Ningún arma, tío. Joder. Podría decir si queréis que haga alguna cosa en particular, ¿vale? Pues lo único que estoy esperando es que mi compañero vuelva, que está ahí al fondo. Uy, esta faldita vaquera en verdad me gusta mucho más. Queda mucho más linda. ¿Por qué se pone este orden tan feo, tío? Un pedazo de mierda. Perfecto. Con respeto. Que habías reaparecido súper lejos, cabrón. Me he tenido que suicidar para salir otra vez contigo. Pues mira, todavía. A mí me sale que sí. No. No me joda. No estoy todavía. Yo estoy en el repasado este, en plan para elegir. Adiós. Vale, pues eligen el que sale más pegado. Abajo a la derecha. Eh, porque se me ha quedado estopillado. Se me ha quedado estopillado, hermano. No puedo abrir tabulador. Abajo a la derecha, ¿dónde, tío? Abajo a la derecha, bro. En el mapa, abajo a la derecha. En Tulga. En Dobri. Bro, cuando tú eliges uno de ellos, el que esté más pegado abajo a la derecha. Es que no me acuerdo el nombre. Pero escúchame, que no sé qué ha pasado, que no me he... No me he dejado darle el tabulador. Vale, al... ¿Dónde te has volado? Al... ¿Dónde te has volado? Al... ¿Dónde te has volado? Al del espacio. ¿Al espacio? No, al... Al, al, al... 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 Al símbolo del Windows, perdón. Vale. Ah, es verdad. Coño, ¿cómo has hecho eso? Hostia, por la gara. Pues si pro-play. No, ¿cómo coño has sabido eso? Vale. Voy pa' ti. Vale. Ah, mira. Estamos un kilómetro, perfecto. Me voy a pillar esto para no pillar frío, tu sabes, temperatura importante en este juego. No se va para notar esto. Bueno, lo decían únicamente, ahora verás por qué. Adiós, adiós. Me he subido siete plantas al árbol. Es que te habrá yo mi cadáver, a lo mejor mi cadáver si aparecía todavía la marca. Pues puede ser. ¿Puedes abrir mi Wisu, baby, Wisu, baby? Aquí vamos. Explosión y contaminación química en Shanghai. ¿En serio? Sí. Me pone uno. No ha pasado nada. Lo importante es que ya no hay bajita de plástico en el Burger King. Lo digo por total. Este es el cambio climático de verdad. Es que nos hace unas medidas tan absurdas. ¿Las pajitas? ¿Los fumos que te venden en detabrí chiquititos? Ahora la pajita es el de cartón, que se que materia es. Si que se deshace. Vale, es el detabrí plástico. Muy bien mirado por el medio ambiente la verdad. Te cobras la bolsa 10 céntimos o 15 céntimos en mercadona o esto si tío. Y todo lo que tu compras te echo de plástico. Muy interesante. Las pajitas del burger de plástico. Vale. Tonterías tío. No de tonterías no coño son pequeños cambios. A la larga pues funcionaran. Si los grandes cambios no se hacen. Ya bro, pero si vamos a volver a hablar de lo mismo, es una tontería. ¡Cállate! 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 No me manda a callar a ver a este gilipollas cuñalas. ¡Qué pinta tengo! ¡Mierda! ¡Parece! 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 ¡Solo! ¡Ven, ven, zulo! Un alador. ¡Ven! ¡Oi! ¡Gracias! No me has tirado, me sabe inglesa bro, tu te crees Se estoy tirando contra la cosa, me estoy encontrando bro Tu te crees que es bonito? Excuse me sir Uy, ahí te doy Eyyy, oh puta No te he dado, no esta Cuidadito Bueno, que cual es el plan? Porque yo que me crees que iba a venir un poco mas tarde me he puesto a hacer lipollas Me he puesto a ponerme la fardita y todo eso Pues yo que se, tu que quiera hacer Esta perfecto esto Esto esta perfecto Uff, del tirón Ande va, yo ya he mirado todas las casas de ahi bro Pues se, por tu pedila, donde vamos? Aquí, aquí pone... Estarolle Militari Aquí, del tirón Ahí, ya he puesto la marca amarilla Vámonos, donde va? Pone nueve kilómetros, que dice nueve kilómetros? ¿Nueve kilómetros? Ah, no Ah no, porque estoy leyendo la otra Espérate, es que estoy leyendo la otra marca que tenemos, coño Espérate, espérate ¿Cuada marca? Yo solo veo esa Estarolle Militari Estarolle Militari Estarolle Militari No so... Mierda, se me ha olvidado ahí He tirado la gafa al suelo Me cago en la puta Me cago en una mierda con el suelo Nosotros somos de pegamento los delitos Hello, darlin Hello, darlin Hello, darlin How are you doing? 10 chupadas, 20 folladas After you place flag, can you pick it back up? No No, es todo borde tú Le dice, oye, después de poner la bandera, puedes recogerla Y le dice uno, no En plan, y dice el chaval, en plan, para cambiar la posición Y dice que no, coño ¿Qué pareces esto o qué? Ahí está Eh, qué guapo tu nombre, ¿no? MLP, ¿no? ¿Cómo estoy esquivando los árboles tú? ¿Cómo se nota mejorar Fórmula 1, viejo? Ya, a ver Para que venga ESPO y te folle tu Fórmula 1 Para que sacarte Eh, 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 bro, 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 guapísimo, guapísimo Eh, bro, mi Mira, no puedo ser tacardi ¡Hee! ¡Ow! ¡Ow! ¡Derehé! ¡Derehé! ¿Pabila? ¿Pabila? ¿Cómo está eso? ¿Pabila? ¿Qué es eso, pibu? Qué bien, ¿eh? ¿Tú qué quieres, pelear o qué? ¿Dónde estás payaso? Opa, que la tío reventa Bro, que vienen a agredirme y tú no me vas a defender, hermano ¡Hijo de puta! Tú muerto, tú muerto ¿Quieres morir, por favor? Gracias Oh, bro, ¿esto qué es? Ah, qué guapa Ah, vale Me ilusiona pecha y es simplemente como era la caja, ve ¿El qué? Nada, nada, que me ilusiona porque he visto una caja toda guapa y nada Era una caja de proyectileros más corriente Recuerda que me he motivado No, no No, no, no ¿Tú estás pagando por el lado? Es que mi persona es Menudo bullying tu Hija de puta Ojo, con animaciones de mea Bro, aquí hay un palo largo O sea, que aquí había alguien haciendo cosas No tengo ropa, pero soy salvaje Me estás dando a mí, cabrón Ya no te veo en ningún momento Eh, perdona Ya, pero esto sí Venga, vamos a jugar Venga, vamos Eh, espérate, déjame abrir el mapa ¿Dónde estamos? Estamos aquí Vale, vamos Aquí, no me va a marcar amarilla, bro La veo nada, a la izquierda, a la cabeza Que sí Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¿Ustedes en voz me llaman, bro? ¿Eso era porque eres negro o otra cosa? ¿Sabes lo que molaria, bro? Que en esa cárcel hubieran alguien apuntándolo Ponen la comisaría, bro Celebrirí, eh Dos, 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 dos Hasta las guardias civiles Estoy ya arriba, ¿vale? Espera que me voy a gastar ¿Has venido para arriba, cabrón? ¿Y ya me has ido para arriba? Tonto es, tío, de verdad No, ya, como venga, te juro que te meto con el hacha, bro Hostia, mochila enorme, tú ¿Dónde estás que te metes? Ah, me creí que estaba ahí conmigo, yo te meto, seguro que te meto ¿Pero te ha cerrado una puerta? A ver, siento Tito, tito, tito Podemos estar por una guanopía de memoria Miren ahí Avísame si hay mucha ropa de enfermero y eso, ¿me voy a vestir de enfermero? Sí, aquí Bro, silenciado No se si tu tienes armas Puedo ponerlo en la boca A mi se lo puedo poner a tu madre Tú lo dan por guau Que tonto eres Una Glock por chulo Con munición y todo loco Aquí deja de riecha Venga pega un tiro No a mi Ahora si este es mi outfie Este es mi outfie auténtico del Líbano Quita Un flote de H-Reyes Vamos a flotar esto cabrón Yo que si En peores plazas Torea Remato Zidane A ver Zidane que porque estas calvo Es una puta mierda la de humo La verdad Tampoco tienes todo humo Bro me acabo de encontrar una cosa que te va a encantar A mi no me escondas cosas eh Corre te doy 10 segundos Uno Tío me voy a escondiéndote de la puta A ver tú me has dicho que me das 10 segundos No que haga algo Porque vas para allá bro Vamos para allá Yo que Voy 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 para allá Toma bro Regalito Mira mira el suelo Mira el suelo Si ¿Sabes por qué? Porque soy buena gente Yo solamente voy ahí así Wow Holy shit Mira que apunte nuestro Nuevo destino Uh un mástil Aquí hay una bandera Atrápala Desmontar el mástil Ala Ya no hay mástil Ni polla No Mis cojones van a mandar aquí Ala no me si hace ruido Lle de puta eh Ala A chuparla La bandera de mis cojones Bueno y encima me llevo los clavos Ala For list Y los troncos Me lo llevo a la mano Eh espérate espérate Hold on Hold on Los troncos me lo llevo a la mano No lo que dices tú Vamos a empezar de chope Oh Homie Che va No encuentro mía, un fili. Joder, el de Izeta no es Brexcat. Bro, un telémetro. Ok, ¿Papel furgo? Sí, tío. Puedo utilizar teletecto. Bro, porque está a 140 metros, bro. ¿Dónde estáis? Me ha ido la huerta. Está a la cabeza un yunque. Un poco más de no mea, a ver. Es independiente. Sí, ¿de qué tienda? Te podemos pillar, la verdad. Adiós, una moscin. Un puto de madre, sí. Sí, ocho moscin. Te encuentras otra vez una moscin y te lo juro, bro, que te metas ahora mismo con el H en el pecho. O cualquiera. Porque yo lo único que hago es encontrarme escoba. Y spray. Este es... Bueno, este personaje es bueno para que encuentre escoba. Bueno, ¿este personaje qué es? Si soy un carbo. Una carabina de repetición. Una carabina de repetición. Una carabina de repetición. Una carabina de repetición. Pero sin munición o no? No, ¿eh? Cuartiana. Pues sí, sin munición. 3,57. Agua. No, espérate. Dime que esto es mentira. 3,57. TRIPALOSKI, 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 TRIPALOSKI. Ahora si que soy un puto ruso Trepa los que Trepa trepa los que Oh oh Un code lock Oh una cr57 No se que No se si era buena ¿Pero tienes munición? No Yo te voy a apagar las canteras de tu cadáver Hostias Es interesante Voy a apagar las canteras de tu cadáveras Lo voy a cantar Canta tres palotes No me gusta Trepa los que Trepa trepa los que Jajaja Que andavo Habia puesto la marca, no me la inventa, me la inventa, vale Eh, donde estamos nosotros, estamos aquí, no, aquí que hay, aquí no hay nada, aquí que hay, aquí tampoco hay nada Eh Donde hay Que no sé si estamos lejos, ah, pero los muertos Me voy, marcado Cabeza Oye, tu arma que munición tiene, has cogido al final la otra arma? Vale, perfecto, buena conversación Que si al final has cogido el otro arma Tu no has dicho que te has encontrado un arma? Si Vale, que munición tenia esa? Se, 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 oh, tengo, espera, tengo bala hasta esta, tu Si quiere, te la dos, porque la verdad que Tienes mirilleltos Pero tenes cargado, pero bueno Por su par Que rico esto no, papá Si, pero no tiene cargados Hay que buscarlo Si, pero bueno, puedo hacer así Meterle en el cuello a alguien, ¿sabes? Si, pero hace tanto ruido como yo me esperaba A ver Hace un poquillo ruido, bro Hay que reconocer las cosas No digas eso, bro, porque te estoy apuntando ahora mismo Como te voy a coger algo importante, te meto un tiro en el cuello Bro, ¿puedo mirar a ver si es la bala de traspasta a la madera? En plan, vale, te voy a intentar disparar ¿Te he dado? Bien, no ¿No te he dado? No Vale, porque ya sabemos que lo traspaso Por lo menos este calibre Un calibre más gordo, sí Te voy a decir El calibre gordo, tío Tengo también la mira de la ¡Wiii! ¡Hostias! Bueno ¡Au! ¿Quieres que acabe con tu sufrimiento? ¿Quieres que acabe yo con el tuyo? Ya, pero bueno Joder, un botón para hacer la croqueta y rodar a muerte ¿Tú has visto alguna vez la gente esta que corre por detrás de... Jaja, jaja Jaja, jaja Jaja, jaja Jaja, jaja, jaja Jaja, jaja, jaja Hay que hacer... Hay que tocarle tosar Jaja, 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 jaja Jaja, jaja, jaja ¿Has visto tú la típica carrera esa de la gente que coge el queso bajando la cuesta? Jaja, jaja No porque si debería haber un botón para caer de boca y empezar a rodar así Qué gracioso, ¿no? Sí Espérame ¿Seguro? Te voy a meter con el puño, cabrón, no abuso tampoco Es una guerra de pistolas ¿El qué? Hostia, esa no es mala idea Alguna vez que estemos aburridos Cada uno intentamos lutear armas Ya, estamos en un pueblo, lo que sea Y tenemos que matarnos Venga, sí, quedan en algún pueblo y matarnos Ahí está Para no poner, para no Como estábamos antes Con musiles y demás Y decíamos que ganaste pueblo Y se trató de una punta y en la otra Nos quitamos las marcas Para que no le damos al otro Se ve guay, se ve guay Lo veo, lo veo Bro, bro, bro Espérate un segundo, espérate un segundo Tengo un, ¿cómo se llama esto? Codelock Tengo un codelock Tengo un codelock Quienes... 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 Un codelock... For free Ese era del ratón que te pilló al gato Lo voy a decir for free Y te quedas tú escondido en algún lado Y cuando venga alguien le endiñamos No entiendo lo que quieres decir. Mira, mira, ya están diciendo lo de cerrar las puertas. Es que lo tengo, lo de la contraseña. O... vamos a ver si quiere... Pero debía mirar el mapa algo que tengamos cerca. Debía decir que estamos... No sé yo si eso te puede hacer. Primero necesitas ir a un lugar donde no podemos usarlo. Yo sigo corriendo a los primeros maestros, así que... Las personas no pueden... Hombre, a mí me la pela. Si no, que nos van a hacer banear, no de hecho, si en este no vamos a volver atrás. Si eres del americano. ¿Cuántas munición tienes tú? Este es de bala. Bueno. Ahem. Ahem. Dovido. Vamos a 그럼. 지금 Vamos a commission me llega el Arsenal. No hay nada, ve... ¿Caso pelado? No, pero... No, pero no hay... Vale, le digo ¿Dónde le digo que estamos? Vamos al pueblo este que está aquí Aquí, acá vamos a hacer la siguiente marca Y le decimos Que estamos ahí Venga, vamos Tampoco vamos tan cargados como para Me da igual Si es que yo no quiero vacilar Lo que quiero es al menos matar a uno Intenta coger las cosas Yo puedo esconder en algún sitio Ahí está, eso es lo que te estoy diciendo Tú le vas con él y yo le hago desde el O por ejemplo, le digo Estoy en la Casa Roja de no sé dónde Te metes en la casa conmigo Y te quedaste en alguna habitación esperando Ya más épico que yo esté Sí, pero tú eres Mister de la azotea, tienes menos puntería Que la copeta de Fede tiene una pistolilla ¿Vas a hacer, cabrón? ¿Vos me das tú? Ah, de esta Sí, vale Y ahora dispara, falla ¿Y ahora qué? Tú lo matas con mi pistola Eso no está mal pensado, tú ves Porque el tío pensará que no somos iguales En plan, me refiero Eso no está mal pensado Sí, sí, eso no está mal pensado Esa idea no está mal pensada Te pensará Hostia, este tío Ha visto el chat Se ha puesto Que lo viene para allá Y se ha puesto Y escondido en una puta Espera, qué pasa Y ahí Y hago yo Pumba Peekaboo Peekaboo ¿Por qué he marcado yo? Espérate, ¿por qué he marcado yo eso? Ah, vale Porque he marcado Vale, vale Pero que no Lo que yo quiero es... Ahí está Sigue, sigue Vale, ¿cómo lo podemos hacer? Hostia Vale, no te preocupes, bro Por lo de la... ¿Qué te ha encontrado? No voy a ver No, nada de la... ¿De dónde acordás? Aquí la mochila Si, si La voy a coger Porque no tengo espacio para nada ¿Qué te ha encontrado? No, no, no No, si ¿Qué? ¿Una mochila? ¿Un fusil? Nada, cosilla Si, plan nada Nada, otro mundo No Una blaze Una blaze ¿Blaze? No, además era una puta mierda Pero bueno Ya tengo una mira de leo Por lo menos El problema es este Que no tengo bala ¿Qué va lo utiliza? 308 Win-win-win-win El hospital está ya Todo revisado, ¿vale? Hay un montón de Intravenos Y toda esa mierda Pero nunca lo utilizamos Vale, como lo quiero hacer Ya he mirado yo en todas las casas, bro ¿Cómo quieres hacerlo entonces, bro? Lo que sé Tú sabrás Me gustaría ver dónde está Más o menos Mírame, bro ¿Qué te parece Para hacer un negocio? El negocio socio Te va a matar así Voy a verte la pinta Voy a decir Vale Este me va a trolear Mírame, ¿cómo se llama esta mierda? Topolka Está en el sur Sí En el sur Sureste Me ha gustado Me ha gustado estar el primero Para qué El que le interese Que venga Claro, claro Pero que esté lejillo En plan 500 metros O lo que tú lees Donde le diga Toma, bro ¿Tú tienes espacio? Sí Vale, pues te Toma esto Toma esto ¿Pero lo del código también? Yo no le voy a dar nada Pero Apoyo Pero dáselo Si le da gracia para tarlo Vale, pues venga Dablo 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 O sea El cuello del código Guarda todo lo que pueda Guarda todo lo que pueda Guarda Y toma esto Y lo gracioso Lo gracioso es que piense que Que esto Que Que Crea Que Se lo vas a dar De verdad Vale, me das La pistolilla Por si acaso Cuídamela bien Vale Bueno, seguramente Me vayas a matar A ti Tampoco Vale ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Dónde vamos? En plan ¿Dónde me pongo yo Y dónde te quedas tú? Oh, tío Ahora que se ve Se responde Ya me han respondido Es que No sé cómo se mira el chat Otra vez ¿Cómo se mira el chat? ¿Alente? Alente Alente ¿Alente Puedes Pongo Ok No, pero No me va a salir Nada Si pongo Ok No sale Nada No, no, no Mmm Es que si no ¿Qué puedo hacer? A ver, bro Lo único que puedes hacer Mira, ¿ves la casa Esa que hay aquí enfrente? Ponerte allí Ponerte allí Yo me he quedado aquí Sí, se lo voy a decir Topolka Topolka Damn Voy a cerrar la puerta Para que nadie sepa Que estoy aquí Mira a ver si puedes Disparar tú desde ahí Porque desde la ventana ¿Puede? Sí Sí, sí Eh, damn You were even petty No te destruí The house Damn You all Were even petty Hostia Perfecto La mira es perfecta En verdad no tengo tanta visión Ya Por eso te estoy diciendo Es que te debería de poner Como si fuera desde la puerta O te pone desde la parte de atrás De la casa La cosa es que no te pillen por allí Obviamente En plan desde Desde la ruedecilla Mira la derecha Ahí está, ahí está Desde ahí En plan te tiran Algunas matorrales Ahí, ahí Si es desde aquí, sí Bueno, yo me escondo Y tú me avisas Si ya se acerca Y así ya Y me asomo ¿Vale? Vale A ver No sé si puedo hacer esto Pero bueno Voy a poner No voy a volver en un par de días Así que quiero dar mi material A tomar por culo A tomar por culo Que vengan aquí Me la pelas Que hasta ahora me hacen gorila Si piensan que tengo más cosas No sé si voy a ver Bueno, mirándome el subido. ¿Me estás percibido? Veo tu título. Yo me escondí aquí. A ver qué... Bueno, ¿tú crees que me ven? No, creo que sí. Mírame, mírame, pero mírame, mírame, mírame otra vez. Con las mirillas. Ya, sí que sí. Nah, pero no creo que venga. Vamos a esperar cinco minutos, si no, pues nos movemos y ya está. No, 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 no es para nosotros, no es para nosotros. No, no, está diciendo que no le gusta matar a la gente que acaba de entrar o respawnear y tal. Pero que hay uno de los chavales nuevos que no parará de salir e intenta matarlo y no para de matarle al chaval. Y le está diciendo, mira, que no quiero matar a la gente nueva, pero... ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, me he caído de la chimenea esa ¡Adiós! ¡No te desrayes que se ha escuchado! ¿La has escuchado? Sí Coño, voy a echarle ir ¡Toma, abuelo! A ver, piensa que me caí desde un tejado de una casa, ¿sabes? Toma, pillate esto y nos vamos a tomar por culo La verdad ¡Adiós! Bye bye! Y así lo vamos a hacer Ahhhh Entonces si lo hago por ejemplo Espérate No sé ni siquiera si me queda alguna Uff que munición tienes No me jodas que no me quede ninguna Nooo putadas Queda dignidad Es lo que estás diciendo ¿Puedo hacerlo con el cuchillo? Hostia, qué guapo, bro ¿Tú estás en el directo? No Podría ¡Hostias! ¡Cómo mola! Bueno, chavalaría Cero el directo y todo Sí, pero no has visto cómo, ¿no? Bye, 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 bye